Muy buenas noches para todos mis amigos de Videafile, les habla el doctor Ángel Gavet, un gran saludo para todos mis amigos que se conectan desde México, igualmente desde los Estados Unidos, nuestros amigos de República Dominicana, y por supuesto, nuestros grandes amigos también de Colombia, que siempre se conectan en estos webinars de los jueves de wellness, pues ya estamos en julio, iniciando este mes, con un tema interesante, ¿Por qué tomar Nanofi? ¿O por qué debería de tomar Nanofi? Seguramente te has topado con algunas personas que te han preguntado, ¿Y por qué yo tengo que tomar ese producto? ¿Por qué yo debería de tomar Nanofi? ¿Qué puede hacerme en mi salud? ¿Cómo me puede ayudar? ¿En qué me puede apoyar? Pues precisamente ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo te puede apoyar Nanofi? ¿Por qué tomar Nanofi? Te recuerdo que esta información no pretende sustituir el Consejo Médico Profesional, tiene un carácter educativo, es basado en medicina preventiva. La idea es que aprendamos herramientas para prevenir enfermedades, y una de las formas es mediante estos webinars de los jueves de wellness, que tratamos de mostrar o enseñar, o platicamos acerca de un tema de salud, y cómo nos pueden apoyar nuestros productos, ¿No? Primero vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo, nuestro valioso cuerpo, es como un auto. Ese auto en algún momento fue un auto nuevo, tal vez muy bonito, reluciente, con su pintura, pues, acabadito de salir de la agencia de auto. Pero fíjense que ya nuestro auto está corroído, tiene, pues, señales de que ha sido atacado por la oxidación. Así está nuestro cuerpo, oxidado, aunque no nos demos cuenta, nos vamos oxidando poco a poco. Y si levantamos la capota, pues, la parte donde está el motor y los cables de electricidad y todo el sistema mecánico del auto, vemos que también está corroído, está un poco sucio, tiene signos de edad avanzada. Así están nuestros órganos. Igualito, nosotros nos oxidamos, se oxida el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro se oxida. Realmente vivimos un proceso de oxidación desde que nacemos prácticamente, ¿no? Ese proceso de oxidación es un proceso bioquímico que ocurre una pérdida de electrones y está asociado con otro proceso de reducción, que así se llama, ¿no? El proceso de oxidación es normal en nuestro cuerpo, es parte del estar vivo. Sin embargo, cuando existe un exceso de oxidación, aparece lo que llamamos estrés oxidativo, que es causado por los radicales libres. Ahí vemos una fruta, una manzana, como el lado izquierdo está protegido de la oxidación y el lado derecho está oxidado, dañado por la oxidación. Pues eso es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, protegerlo de la oxidación. Siempre va a haber oxidación, pero por lo menos vamos a estar protegidos, ¿no? Como te comenté, esto se denomina estrés oxidativo y al igual que un jitomate, por ejemplo, un tomate, un jitomate, una fruta, se oxida y se va oscureciendo hasta que se vuelve marchita. Asimismo, tu célula es atacada por lo que se llama radicales libres y estos radicales libres oxidan tu célula y causan estrés oxidativo y van destruyendo tu célula. Imagínate que sea la célula de un riñón o del páncreas o del intestino o del corazón o mismo del cerebro, ¿no? Pues bien, las consecuencias es que esos radicales libres, esas moléculas oxidantes, oxidan las proteínas de tu cuerpo, oxidan las grasas de tu cuerpo, oxidan los carbohidratos de tu cuerpo, alteran la funcionalidad de las membranas celulares, alteran la producción enzimática, la respiración celular, hasta el propio material genético es alterado por estos radicales libres y todo esto causa problemas para tu salud, causa múltiples problemas para tu salud. De hecho, se ha correlacionado estrés oxidativo con muchas condiciones, con muchos problemas. Por ejemplo, la arteriosclerosis que se va tapando un vaso sanguíneo ocurre por la oxidación del colesterol LDL y mismo por la oxidación de la íntima de la arteria. Allí se inicia el proceso, ¿no? Igualmente lo que es una enfermedad autoinmune, el lupus, el cáncer, un problema de dermatitis, por ejemplo, o de eczema a nivel de la piel es un proceso oxidativo. La osteoartritis, la artritis reumatoidea es un proceso oxidativo. Las cataratas, el glaucoma es un proceso oxidativo. Igualmente el cerebro, el Parkinson, el Alzheimer, el autismo es un problema oxidativo. Entonces, como podemos ver, la oxidación es prácticamente la base de todas estas condiciones de salud, ¿no? Ahora bien, la pregunta es ¿qué nos está oxidando más de la cuenta? Porque ya sabemos que el hecho mismo de estar vivo, de respirar, de vivir y salir al aire libre o dentro de tu casa te oxida un poco, pero podemos hacerle frente a eso con los antioxidantes que consumimos con los alimentos. El problema es que estamos actualmente viviendo una época de mucha oxidación, porque hay agentes que nos están oxidando más de la cuenta. Por ejemplo, cientos medicamentos que nos oxidan, los antibióticos, el humo del cigarrillo, el estrés te oxida, los virus, las bacterias, acabamos de salir de una pandemia bien oxidante, la radiación Wi-Fi, ¿dónde no hay Wi-Fi? ¿Dónde llegue el internet? ¿Dónde llega el teléfono? ¿Dónde llega el WhatsApp, el Instagram, el TikTok? Hay radiación. Igualmente, los productos de limpieza nos oxidan, el alcohol, el ejercicio excesivo, hay ciertos hongos que nos oxidan, la radiación como tal de la electricidad de las torres de alta tensión nos oxida, los rayos ultravioleta del sol ahorita nos están oxidando mucho más porque están incidiendo mucho más sobre el planeta, hay tóxicos ambientales, los problemas para dormir nos oxidan, la comida procesada nos oxida, la contaminación ambiental nos oxida. Entonces, como puedes ver, realmente son numerosos los agentes oxidantes. Estamos siendo bombardeados por esos radicales libres, esos agentes oxidantes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. O sea, realmente estamos viviendo un ataque, un bombardeo masivo de agentes oxidantes. Ahora bien, ¿qué es un radical libre? ¿Y cómo podemos neutralizarlo? Nuestras moléculas, todas las de nuestro cuerpo, tienen, suponte tú, la estructura de un átomo, como la vemos en la pantalla. Un átomo es un, una molécula, como la vemos allí, que tiene un protón central y tiene unos electrones que giran alrededor, lo ves por los circulitos que tienen ese signo negativo, pero fíjate esa primera molécula a la izquierda de tu pantalla, que le falta una bolita de estas con un signito menos. Como le falta, está disparejo, fíjense que todos están en pares. Hay, hay dos acá arriba, dos por el lado izquierdo, pero este otro está solito. Entonces, ese es un radical libre, que no puede estar así, le roba o una de estos electrones a otra molécula vecina, y al robársela, la molécula vecina queda sin esa, ese electrón, y tiene que robárselo a otra molécula que esté al lado. Entonces, esto ocurre en la membrana celular, este robo de electrones, y provoca una inestabilidad de la célula, de la membrana celular, que ocasiona alteraciones a nivel, a nivel de genético, y a nivel de su propio metabolismo. Estamos entonces ante una puerta que está oxidada. Estamos frente a un complejo de reacciones oxidativas que están oxidando todas nuestras puertas de entrada a nivel celular. Pero no solamente es eso. Si, si logramos abrir esa puerta de oxidación, más atrás no estamos tomando en cuenta, no estamos dando cuenta que existe un proceso inflamatorio asociado. Realmente hay un proceso inflamatorio detrás de cada proceso oxidativo. De hecho, se llama la inflamación como una de las raíces de más de muchas condiciones de salud. Se le habla pues que la oxidación y la inflamación van de la mano, y sobre todo es la inflamación de bajo grado, esa que no sentimos, que no se ve a simple vista, pero que está por dentro de tu cuerpo, socavando tu salud. El hecho es que también factores como los que ya les mencioné, las infecciones, la inactividad física, los tóxicos ambientales, los problemas para dormir, el estrés, las preocupaciones, la comida inadecuada, la disbiosis intestinal, también mueven como un engranaje, que este engranaje mueve otro engranaje que se llama inflamación crónica sistémica, y ese pequeño engranaje mueve uno más grande, que son las condiciones de salud, las enfermedades, de hecho la osteoporosis, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades inmunológicas, la depresión, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, las diabetes, son procesos que cursan con inflamación, ¿no? Esto es una manera esquemática de cómo le puedo mostrar que la inflamación pues también es la causa de muchas condiciones de salud a lo largo de la vida. Así pues la oxidación y la inflamación van muy de la mano. Ya sabemos que la comida procesada, los refrescos, la comida industrializada, las frituras, este tipo de alimentación son altamente oxidante y por supuesto son pro inflamatorias. Así que este tipo de alimentación como papas fritas o botanas cargadas de azúcares refinados, de grasas hidrogenadas y una cantidad de colorantes, saborizantes, pues no son para nada beneficiosos para tu cuerpo porque son oxidativos y aparte son pro inflamatorios. Pero aparte de eso hay condiciones en el ambiente que generan más estrés oxidativo y más inflamación. Tenemos por ejemplo la polución atmosférica. Cada vez que salimos a la calle y hay polución atmosférica, hay humo del tubo de los escapes de los autos y nosotros los respiramos de una u otra manera, son agentes inflamatorios oxidativos. Cuando tenemos miedo, angustia, estrés, también las emociones inciden negativamente sobre tu cuerpo y causan una toxicidad emocional. Se llaman psicotoxinas, se transforman en moléculas y esas moléculas desestabilizan las reacciones normales de tu cuerpo, ¿no? Igualmente el estrés, las preocupaciones, también generan mucho estrés oxidativo y como te comenté nuestro querido e inseparable amigo, el celular también genera ondas 3G, 4G, 5G, pues todas las G que sean que penetran en tu cuerpo y causan alteración de las membranas celulares y causan alteración también a nivel de transcripción genética. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para controlar todo esto? Pues tenemos que controlar el estrés. De alguna manera tenemos que practicar actividades que nos ayuden a moderar el estrés como tal, practicar meditación, yoga o relajación, escuchar una música que nos distraiga, el ejercicio físico, consumir una alimentación saludable, balanceada, nutritiva, pensamientos positivos de alegría, de gratitud, también son muy positivos para tu cuerpo, ¿no? Y también, pues, no generan ese estrés oxidativo y esos procesos inflamatorios que te estoy comentando, ¿no? Así pues que necesitamos agentes que nos ayuden a bloquear estos procesos oxidativos, estos procesos inflamatorios y ahí es donde se consiguen lo que se llama antioxidantes. Los antioxidantes los conseguimos en plantas, los conseguimos sobre todo en frutas, en vegetales, los colores que te quieren decir qué tipo de antioxidante tienen, por ejemplo, el rojo es el licopeno, el naranja, el betacaroteno, el rojillo. Ver las cesantinas, hay también verde como la clorofila, hay también los polifenoles que se consiguen más que todo en las uvas rojas y así pues hay una cantidad de antioxidantes que se consiguen en los vegetales, en las frutas, que son muy positivos para tu salud porque ayudan a bloquear esas moléculas inestables llamadas radicales libres, ¿no? Entonces ¿qué es lo que hace un agente antioxidante que puede estar en una fruta como unas vallas, una mora o por ejemplo una fresa, unos arándanos o mismo de la cúrcuma turmérico? Pues ellos lo que hacen es donar electrones. Un antioxidante tiene muchas moléculas llamadas electrones, están cargados de esos electrones para regalar a ese átomo que ha perdido su electrón, ese radical libre, le donamos un electrón para que se apareen, para que estén en pares y así pues un antioxidante tiene una gran cantidad de estos electrones para poderlos donar a los radicales libres y neutralizarlos, ¿no? De hecho en la medicina ayurvédica el uso de antioxidantes ya está descrito de hace más de cuatro mil años, está muy bien documentado el uso de la cúrcuma por ejemplo como un antioxidante que se utilizaba en su y se sigue utilizando en la medicina ayurveda de la India para condiciones respiratorias como por ejemplo el asma o la hiperactividad bronquial hasta para las alergias e igualmente para problemas hepáticos, para problemas reumáticos, para problemas de la diabetes o para problemas también debe a nivel respiratorio como pueden ser tos o problemas como la sinusitis, ¿no? Así pues que uno de los antioxidantes más conocidos y mucho más estudiados hasta el día actual es la curcumina. La curcumina se extrae de la raíz de la cúrcuma turmérico y les voy a comentar sobre la curcumina puesto que es un antioxidante muy potente que se ha documentado en numerosos artículos científicos y por supuesto porque nuestro producto estrella el nanofag contiene curcumina, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco cómo la curcumina pudiera apoyar a cualquier persona. Estás en muy buena condición de salud, ¿cómo te puede apoyar la curcumina? ¿Quieres estar mejor de salud? ¿Cómo te puede apoyar la curcumina? ¿Tienes algún problema de salud cualquiera que sea? Pues cómo te puede apoyar la curcumina, ¿no? Entonces ¿qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice que la cúrcuma o la raíz de la cúrcuma es un potente agente antioxidante, antiinflamatorio, que tiene una acción antimutagénica, antimicrobiana y anticancerígena. Todo esto ha sido demostrado por la ciencia moderna mediante múltiples investigaciones y es que según también la medicina natural, la medicina que se basa más que todo en planta o la medicina holística, trata de controlar el problema desde la raíz, desde la causa del problema y no la consecuencia. Si lo comparamos con una planta, la causa puede estar en la raíz de la planta donde hay algún tipo de problema y se refleja en las hojas, pero no significa que las hojas son las que están enfermas y vamos a tratar las hojas, hay que tratar la raíz para que eso se refleje en las hojas, que en este caso pues las hojas simbolizan nuestro cuerpo como tal, ¿no? Entonces allí vemos investigaciones con la cúrcuma como esta que apareció en el Journal of Food Quality, las propiedades antioxidantes del turmérico, la cúrcuma loronga, en una variedad de condiciones, un estudio pues que se realizó en Bangladesh, en la India, donde se demostró pues exactamente pues que tiene este efecto antioxidante, la cúrcuma. Otro estudio farmacéutico apareció en la revista de Frontera en Farmacología, podemos ver las diversas actividades que tiene la curcumina, el ingrediente activo principal de la cúrcuma, pues es un antioxidante, es un antiinflamatorio, ya está comprobado, esto significa que tiene cierta acción antimicrobiana, hepatoprotectora, cardioprotectora, neuroprotectora, antirreumática, hasta anticancerígena. Entonces fíjate pues que realmente los beneficios de la curcumina son variados y pueden apoyar a cualquier persona, ¿no? Este otro estudio es un estudio donde pues señalan claramente las propiedades antiinflamatorias de la curcumina. La curcumina tiene una acción antiinflamatoria porque ha demostrado en múltiples estudios que modula, evita la hiperproducción de moléculas proinflamatorias como pueden ser citoquinas y estas citoquinas están muy correlacionadas con problemas cardiovasculares como la arteriosclerosis, como la, el infarto, como una miocarditis, por ejemplo, hasta con la demencia o con enfermedades pulmonares, mismo la obesidad puede cursar con elevación de moléculas proinflamatorias y la diabetes también cursa con elevación de moléculas proinflamatorias que son las causales de la progresión de la diabetes hacia pues una retinopatía diabética o una nefropatía diabética o hasta un pie diabético. Entonces sería de mucha importancia la prevención de estas condiciones si logramos conmodular de alguna manera la hiperproducción de factores oxidantes y por supuesto controlando el efecto de inflamación. Entonces, ¿qué más se ha descubierto con todo esto? La investigación no cesa y ha seguido descubriendo cosas interesantes. Por ejemplo, se ha demostrado y esto apareció en un journal de bioquímica y nutrición que la curcumina neutraliza el daño producido por el arsénico. El arsénico puede estar en el agua que consumimos y el arsénico es capaz de causar una cantidad de daños a nivel de tu cuerpo sobre todo a nivel de tu material genético. Es un tóxico y la curcumina puede neutralizar el daño producido por el arsénico. Ya por ahí va un efecto protector de la curcumina. Igualmente la curcumina es protectora de la acción negativa de los heftalatos. Los heftalatos los conseguimos los plásticos. Cada vez que consumimos algún alimento que viene en envase plástico y más y sobre todo si calentamos ese envase plástico en un microondas o se calentó en el auto una botellita de agua, por ejemplo, y se calentó con el sol, pasan los heftalatos al agua o al alimento y lo consumimos y causa mucho estrés oxidativo. De hecho, hay un estrés oxidativo causado por el estalato a nivel testicular y causa problemas a nivel de testículos en hombre, con problemas hasta de fertilidad y hay un mecanismo por el cual la curcumina actúa como protectora de esa acción a nivel testicular de los estalatos que podemos estar consumiendo cuando utilizamos productos envasados en plásticos. Igualmente, la curcumina nos protege contra algo que se llama la acrilamida. La acrilamida es un producto de oxidación que se produce en ciertos alimentos cuando los calentamos a muy altas temperaturas. Por ejemplo, cuando hacemos papas fritas en un aceite muy caliente se produce acrilamida. Los cereales cuando se tuestan producen acrilamida. El café cuando lo tostamos un tueste oscuro produce acrilamida igualmente pues galletas u otro tipo de productos de la pastelería donde calientan o fríen o pues tuestan los granos o pues los carbohidratos se produce acrilamida y la acrilamida se ha correlacionado con cáncer. Es un citotóxico y el hecho es que la curcumina ha demostrado que evita, bloquea en cierta manera la acción negativa de la acrilamida sobre nuestras células. Entonces este es otro punto positivo, ¿no? Igualmente la curcumina es protectora frente a fármacos que pueden causarnos problemas a nivel hepático. Los investigadores han encontrado que la curcumina reduce los efectos tóxicos del acetaminofeno que es un producto de venta libre para el dolor de cabeza, para dolor de rodilla, por ejemplo, ¿no? Pero el acetaminofeno tiene un metabolismo hepático y también hay cierta parte renal que provoca mucha oxidación y allí pues produce daño hepático, ¿no? O daño renal. El hecho es que la curcumina tiene un efecto de bloqueo de ese efecto del acetaminofen porque actúa en una serie de enzimas a nivel intracelular donde está relacionada la glutatión peroxidasa, la catalasa y la malonil de adegido que es otra enzima intracelular con un efecto potencializador de la aminoácido N-acetilcisteína. Así pues que la curcumina nos evita o nos bloquea en parte un posible daño renal por el consumo de este tipo de medicamentos, ¿no? Igualmente la curcumina es hepatoprotectora frente al daño oxidativo provocado por el etanol, es decir, por el alcohol. No te estoy diciendo con esto que puedes tomar ahora unos cuantos tragos de tequila y tomarte la curcumina porque te va a proteger. No, el hecho es que si has estado bebiendo, si has estado tomando algo de alcohol, si vas a una fiesta, si te brindaron una cerveza y estás en la calle, lo ideal es no tomar o tomar muy poco, pero si lo llegas a hacer, sabes que al consumir este producto con curcumina te protege tu hígado, ayuda a proteger el hígado contra los efectos negativos, los daños oxidativos que te puede causar el alcohol, ¿no? Igualmente se ha visto que los, el exceso de comida, el exceso de alimentos, a los cuales estamos sometidos actualmente con la industrialización, con pues los hoteles todo incluido, con los cruceros que incluyen de todo tipo de comida, hay países que tienen exceso de comida y otros se están muriendo de hambre, pero el exceso de comida, el exceso de alimentos, más también el exceso de grasas hidrogenadas que se consiguen en todo alimento que se ha procesado con aceite vegetal y ahí están todos los tipos de panadería y pastelería que se preparan de forma industrial, todos este tipo de componentes inciden sobre tus células provocando un estrés oxidativo, provocando inflamación y provocando una serie de efectos que van a tener como consecuencia un daño oxidativo, una inflamación, una agregación proteica a nivel de las células nerviosas, a nivel del cerebro, pues se ha descubierto que este factor NRF2 intracelular es un mecanismo que venimos de fábrica con ese mecanismo para ayudar a desintoxicar la célula, limpiar la célula con efecto antioxidante, entonces los científicos se preguntaron cómo podemos activar ese NRF2, cómo podemos apoyar a la célula en esta tan importante función de limpieza y desintoxicación intracelular, pues allí es donde los científicos se dieron cuenta primero que nada que el factor de transcripción que así se llama en NRF2 está configurado por una serie de genes y de enzimas detoxificantes y antioxidantes y que si lo llegamos a activar, estamos activando mecanismos preventivos de toxicidad por carcinógenos estamos realizando una limpieza y desintoxicación celular, ahora bien, cómo activamos ese factor de transcripción en NRF2, pues se descubrió y se publicó un artículo en el journal microbiólogo, microbiología y biotecnología, donde la curcumina demostró que incrementa los niveles del factor NRF2, luego de la toma de curcumina, el NRF2 se incrementó de una manera considerable y se también se aumentaron las enzimas que ayudan a la desintoxicación celular como la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, o sea que el la curcumina tiene un efecto protector celular y ayuda a liberar o a incrementarlo el factor de transcripción en NRF2 a nivel de todas tus células aparte de eso, pues se demostró que la curcumina es una moduladora de algo que se llama aflatoxina, ese es otro tóxico al cual estamos sometidos, cada vez que consumimos cereales que están almacenados bajo condiciones que no son las más adecuadas, el maíz cuando tiene un proceso que pues se le cayó aflatoxina pues se contaminó con aflatoxinas o el cacahuate o cualquier tipo de grano cuando están guardados en los hilos, les cae esta aflatoxina que es como una levadura y no la notas porque no le cambia el color al alimento, no le cambia el sabor y no muere si la calientas, calientas, calientas el alimento, continúa ahí, tú puedes consumir el maíz, puedes consumir el trigo, puedes consumir los cacahuates o la almendra, las nueces o los frutos secos y puedes estar consumiendo aflatoxina que es cancerígeno o puede ser que estos alimentos que te mencioné lo está consumiendo el ganado o los pollos o cualquier tipo de animal para consumo humano y todo esto se acumula en la carne y la vamos a consumir en mucho mayor cantidad, así pues que estamos expuestos a contaminarnos con aflatoxinas que son cancerígenas, la curcumina ha demostrado que ayuda a bloquear esa aflatoxina, entonces otra de las razones por las cuales tendríamos que consumir curcumina prácticamente a diario para bloquear el efecto de todos estos factores que son tóxicos para tu célula que causan múltiples problemas para tu salud, igualmente la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardiovascular, el cáncer tiene mucho que ver con factores medioambientales y si logramos bloquear los efectos negativos de algunos contaminantes ambientales sobre nuestro cuerpo, pudiéramos apoyar muchísimo a nuestro cuerpo para evitar enfermedades. Este es un ejemplo, aquí tenemos un trabajo, se dio en Plus One, donde se titula el efecto protector de la curcumina en la enfermedad pulmonar, en la enfermedad cardiovascular, inducida por el diésel, el combustible, realmente pues el combustible de las estaciones de servicio, bien sea el diésel, la gasolina, mismo olerla, el olor, penetra en tu cuerpo y tiene productos que son químicos que dañan tu célula, pues la curcumina tiene un efecto protector. Pues bien, sin duda ya probaste la cúrcuma, seguramente conoces la raíz y ya la estás consumiendo, posiblemente en polvo o en cápsulas o en tabletas y tú dirás, pero bueno, ya yo la estoy consumiendo y pues ya estoy disfrutando de esos beneficios, supongo yo, dirás tú, ¿no? Pues te comento que no todo lo que comes lo absorbes y mucho menos llega a tus células. No todo lo que comemos llega a la célula. Eso es muy importante que lo sepamos porque de ahí deriva todo lo que te voy a hablar, ¿no? Hay muchos suplementos en el mercado que pues tienen mucha publicidad y argumentan que sirven para cualquier cantidad de dolencias, de problemas de salud, bien sea como preventivos y hasta curativos, pero supieras que no todos ellos de verdad están elaborados y están configurados o hasta envasados correctamente y no llegan al tejido donde se supone que deben ejercer su función, ¿no? Por ejemplo, en la revista Avances de Nutrición, te comento, esta es una de tantas, son muchas las publicaciones que han demostrado los graves problemas de biodisponibilidad de la curcumina. Realmente la curcumina tiene todos estos efectos que te acabo de mencionar, pero no se absorbe bien a nivel intestinal y no llega bien a la célula tampoco. Este estudio, fíjate que allí subrayado, dice la curcumina, ha sido confirmado que tiene una muy baja biodisponibilidad, eso significa que no llega a la célula. Este también si se consume y luego te hacen un examen de sangre, no se nota ningún tipo de concentración en sangre, realmente no es mucha la cantidad que se absorbe y lo que los científicos han demostrado es que la curcumina prácticamente se desecha por las heces un 90 por ciento y solamente un 10 por ciento lo logras absorber y de ese 10 por ciento es muy poco lo que llega a tu célula a ejercer su función. Entonces la pregunta es a dónde se fue toda esa curcumina que me he tomado, esa raíz de cúrcuma, ese polvo de cúrcuma, esas capsulitas de cúrcuma que me he tomado de hace tanto tiempo, dónde está, qué se hizo, pues te comento que se fue al inodoro, porque realmente ese tipo de curcumina, ese tipo de cúrcuma, tu cuerpo no la absorbe bien, no llega a la célula, inevitablemente pues se va al inodoro, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia y qué es lo que ha investigado numerosos científicos? Pues te comento que en Alemania el Ministerio Federal de la Educación y la Investigación lanzó un programa para motivar a científicos a investigar acerca de la curcumina y cómo podemos absorberla mejor, cómo podemos aprovecharla al máximo y unos investigadores de la Universidad de Hohenheim en Alemania entraron en este pues trabajo científico conjunto con el Ministerio Federal de la Educación y la Investigación y realizaron un trabajo de una amplia gama, de un muy buen nivel y por varios años que costó también una gran cantidad de euros y llegaron a la conclusión de que hay tres tecnologías que se podrían aplicar a un mismo producto y con esto resolveríamos ese problema de biodisponibilidad de la curcumina, se llama VUMS, es un procedimiento pues que es único de VidaFadi, el único, la única empresa que tiene pues la autorización de utilizar el VUMS es VidaFadi, así pues si lo ves por allí VUMS tiene que ser algo que es de VidaFadi, ¿no? ¿En qué consiste este proceso, estos tres procesos? El primero o la primera gran tecnología es la extracción de la oleoresina de la curcumina, la raíz de la cúrcuma hay que extraerle esa curcumina y la curcumina es una oleoresina, es decir, que es una sustancia que se llama lipofílica, es decir, que se disuelve muy fácilmente en grasa, pero no se disuelve en agua, al no disolverse en agua no se disuelve en la sangre y por eso pues no llega a los tejidos, entonces lo primero es extraer la oleoresina, primer procedimiento, luego se le aplica la nanotecnología, es una ciencia que reduce a escala nanométrica la molécula, la reduce a un tamaño muy muy pequeñito y esto se hace para facilitar que la molécula penetre a tus células, penetre a los riñones, a los pulmones, al mismo cerebro, pero luego tenemos que facilitar que esa molécula sea soluble en agua, soluble en agua y soluble en aceite, pues si no, no la puedes disolver en la sangre, entonces se aplica lo que se llama micelización de la curcumina, la micelización es como un traje, como un disfraz que se le pone a esas moléculas de curcumina ya en nanotecnología y esta molécula, esta estructura micelar, lo puedes notar con el número 3 en tu pantalla, ya es la molécula casi final o final, donde el producto final es una molécula en estructura micelar, también con nanotecnología que engloba el extracto de la oleoresina de curcumina en su interior, protegida, muy guardadita y protegida en el interior de esta molécula, que se puede disolver en cualquier medio acuoso o lipídico también y así llegar a cada uno de tus tejidos, la curcumina micelar con nanotecnología puede por su estructura atravesar el estómago, resistir a los ácidos grásticos, las enzimas gástricas, pasar al intestino, resistir las enzimas intestinales y absorberse a nivel intestinal, llegar a la sangre y de ahí distribuirse a los diferentes tejidos, órganos, a la célula y luego, solamente luego de 24 horas, ya poco a poco se va eliminando de tu cuerpo, razón por la cual cada 24 horas deberíamos tomar una porción de este producto NanoFi para mantener los niveles adecuados de curcumina que lleguen a tu célula y ejecuten la función que queremos, ¿no? Pues bien, este producto NanoFi, curcuma, ya está disponible en México, ya está disponible en Estados Unidos, lo estamos enviando también a Dominicana, República Dominicana, igualmente a Colombia, tengo entendido que hay personas que ya lo están probando en otros países, como en Perú, como en Ecuador, como en España también está llegando nuestro producto porque se lo están haciendo llegar a amigos, a familiares para que los prueben y aprovechen los beneficios de este producto, ¿no? Esta investigación que le comenté de las universidades de Alemania y el Instituto de Investigación de Alemania está documentado, es un trabajo científico publicado sobre biodisponibilidad de la curcumina micronizada en micelar con nanotecnología, está en este trabajo que vemos en la pantalla, ¿no? Así pues que este producto NanoFi tiene su propia investigación, hay una investigación clínica publicada que avala pues todo lo que le acabo de decir en cuanto a la biodisponibilidad del producto. De hecho, si vamos a los cálculos ya a la parte práctica, la biodisponibilidad de este producto de curcumina micelar con nanotecnología BioMS es 277 veces más que cualquier otra cúrcuma del mercado. O sea, realmente esto se notó en esta investigación donde en mujeres se absorbe mucho más que en hombre y llega mucho más en los tejidos en mujeres que en el hombre. Por supuesto, en el hombre también se absorbe muy, pero muy bien, ¿no? Pero las mujeres son las que más aprovechan los beneficios de este producto porque adquieren una concentración mucho mayor, mucho más rápido en sangre, ¿no? Pues bien, si vamos a compararlo así práctico, en la práctica, 10 gotas de nanofay cúrcuma es el equivalente a 8 kilos de raíz de cúrcuma, el equivalente a 133 cucharadas de polvo de cúrcuma o lo que es lo mismo, 27 cápsulas o 50 tabletas de cúrcuma que puedes conseguir en el mercado. O sea, fíjate realmente lo que significa esto. Con 10 gotas tú estás consumiendo el equivalente a 8 kilos de raíz. Son 8 kilos de raíz o 133 cucharadas de polvo de cúrcuma. O sea, yo dudo que alguien se coma eso en un día, pero sí lo puedes consumir con 10 gotas porque es la curcumina micelar con nanotecnología BOMS. Este producto tiene certificaciones, tiene reconocimiento de Frost & Sullivan, de prácticas de buena manufactura, es un producto halal, un producto también kosher, certificado, aparte tiene tres patentes internacionales que lo protegen, no puede ser copiada la tecnología, es una tecnología única de emulsificación y de protección de la tecnología con estas tres patentes internacionales, ¿no? Aparte de eso hay alianzas, alianzas de investigación con el Ministerio Federal para la Educación y la Investigación Alemana, con la Universidad de Hohenheim en Alemania, con la molécula de Nutrition and Food Research, son instituciones de reconocido prestigio con los cuales hay alianzas estratégicas para continuar las investigaciones con este maravilloso producto. La investigación no cesa y hay mucha investigación para los que adoran las investigaciones, para los científicos que están en el grupo, los médicos o científicos, hay formulaciones ya de nanomedicina con el uso, la terapéutica de la nanoformulación de la curcumina, igualmente pues las aplicaciones en la parte médica, sobre todo cardiovascular, de la curcumina en nanomicelas. O sea, ya existen estas publicaciones. Esta publicación que ven en la pantalla salió en una revista de farmacología, donde se puede ver claramente primero que la diabetes, el daño oxidativo es común en la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, la nefropatía diabética. Aparte que ese daño oxidativo es común, que ya lo comenté, pues también se ha visto que a ese nivel interviene la curcumina como un potencial agente antidiabético, evitando la progresión de la diabetes y así evitando pues una amputación de un pie o que te quede ciego o que tengas un problema renal que te lleve a una diálisis. O sea, no estoy diciendo con esto que en el 100% de los casos solamente con tomar un producto como el NanoFight tú vas a tener estos efectos, no, hay que hacer un cambio de estilo de vida. Hay que respetar el pues la prescripción médica y hay que pues unirse a lo que se llama estilo de vida saludable y consumir el producto para tener mayor probabilidad de evitar estos acontecimientos, esta progresión de la diabetes. Igualmente pues vemos que el potencial de la curcumina BioMS es muy amplio, realmente tiene un potencial de a nivel del sistema nervioso, el cardiovascular, el digestivo, en la salud de la piel, actúa con la salud respiratoria, hepática, antioxidante, salud articular, es un potente antiinflamatorio. Entonces pues ya te has dado cuenta por qué deberíamos de tomar NanoFight o por qué deberíamos tomar la curcumina micelar con nanotecnología, BioMS, porque realmente tiene muchísimos beneficios para tu salud. Una ventaja adicional, o sea, no hemos terminado, hay una ventaja adicional en todo esto y es que NanoFight también aporta 360 unidades por cada 10 gotas de vitamina D. Esto significa que según la tabla que vemos adjunta del requerimiento mínimo diario de vitamina D, que son aproximadamente 600 unidades para personas entre los 19 y 70 años, el NanoFight con el consumo de 10 goticas de NanoFight, tú cubres el 60% de tu requerimiento mínimo de vitamina D diario. No es un suplemento de vitamina D, porque no lo podemos considerar como un suplemento de vitamina D, pero el añadido que tiene de vitamina D puede ayudarte a cubrir una gran parte de tu necesidad diaria de vitamina D, que es muy importante para tu salud inmunológica, por ejemplo. Igualmente para la salud de tus huesos, para tu salud metabólica en general. ¿Cómo puedes tomar NanoFight? Es la cosa más sencilla que hay. Este es un producto que viene en gotas y lo puedes mezclar con el jugo de tu preferencia. Lo puedes mezclar con agua fría o una infusión calientica. Puedes prepararte lo que se llama leche dorada con, por ejemplo, con agua de coco, leche de coco, con un poquito de canela. Le puedes agregar sus 10 gotas de NanoFight y te preparas una maravillosa leche dorada. No lo quieres consumir con bebidas, se lo puedes agregar mismo a la comida. Te preparas unos tacos, te preparas algún plato de comida y se la quieres poner, se lo puedes poner perfectamente bien y lo mezclas con la comida y lo puedes consumir y va a surtir el mismo efecto, ¿no? Realmente como NanoFight no hay otro igual. Te comento algunos de los beneficios, algunas de las grandes diferencias en relación a otra curcumina cualquiera del mercado. Primero tiene una eficacia comprobada, lo vemos porque tiene un estudio, estudios clínicos con ella misma, o sea, estudios propios. Tiene tecnología avanzada, tres tecnologías en un solo producto, con una excelente biodisponibilidad, con estudios realizados en Alemania. Cuenta con tres patentes internacionales, con certificaciones de buena manufactura. La curcumina tiene un historial de uso seguro, según la FDA Food Drug Administration de los Estados Unidos tiene carácter GRA, significa regularmente reconocida como segura. Es un producto muy fácil de utilizar, solamente diez gotas al día y puedes dividirlas. Te puedes tomar cinco gotas en la mañana, cinco gotas en la tarde o la divides en el día, la cantidad que requieras, lo importante es que consumas diez gotas diarias. Tiene un sabor relativamente neutro, no le cambia el sabor como tal a las comidas ni a las bebidas, aparte aporta vitamina D. Si sacas el costo, no es costoso en relación a cualquier otro producto del mercado que ni siquiera se absorbe y mucho menos llega a tus células. Y por supuesto es de VidaFi. Esto es una garantía de calidad. Cuánto tomar, te recuerdo, diez gotas al día, un cambio de estilo de vida, es decir, una alimentación lo más balanceada, nutritiva posible, rica en vegetales, en frutas, toma agua, es esencial tomar agua en el día, hidrátate, realiza ejercicio físico y consume tus diez gotas de nano falla diario y eso puede ser la diferencia entre que te sientas muy bien y que te sientas relativamente bien, entre que controles tus condiciones de salud o pues que te cueste trabajo controlar alguna condición de salud, que tengas poca energía o que tengas bastante energía con nano falla. Pues bien, otros casos si puede existir, tal vez que me pregunten doctor y si la persona ya tiene alguna condición de salud, puede tomar más gotas, si puede tomar diez gotas en la mañana y por ejemplo cinco gotas en la tarde, mezclada con el líquido a su preferencia, como lo que le comenté, si tiene alguna condición de salud muy particular, por ejemplo, una condición de salud como un cáncer o una un tipo de condición de salud que vemos que es un poco ya como como avanzada, pues puede incrementar hasta veinte gotas al día. Si quisieras recomendar más de veinte gotas o supones que la persona puede requerir más, consulta a tu médico. Realmente la idea es consumir diez gotas de nano falla al día. Eso es lo preventivo, eso es lo regular, es lo que dice en el frasquito del producto, es lo que está recomendado por las investigaciones porque como te comenté, diez gotas de nano falla es el equivalente a ocho kilos de raíz de cúrcuma y el producto se absorbe muy bien y la biodisponibilidad es muy pero muy elevada. No necesitamos darle cincuenta gotas al día a alguien. Ahora bien, si tiene una condición de salud podemos aumentar a quince gotas diario, sí. Si hay algo muy particular que la persona oye requiere un poco más, podemos aumentar hasta veinte gotas al día, perfecto, no pasa nada, el producto es muy pero muy seguro. Pero si queremos pues aumentar un poco más te recomiendo, consulta con tu médico, ¿no? Atención y para finalizar recuerda algo, este producto no es un medicamento, no estamos hablando de un producto farmacéutico, de un medicamento si pareciera un producto farmacéutico por su calidad farmacéutica, por su característica, por su tecnología, por su empaque tan bonito así, tan de aspecto así como farmacéutico, pero no, es un producto cien por ciento natural, es un producto extraído de la raíz de la cúrcuma con vitamina D añadida para apoyar tu salud, para apoyar a tu estilo de vida saludable y la recomendación, como te comenté, es tomarlo todos los días conjuntamente con una alimentación equilibrada, nutritiva, balanceada, toma agua, realiza ejercicio, mente positiva y tus 10 gotas de Nanofi. Pues esperando que sea de utilidad este webinar, está siendo grabado para que lo puedas compartir con las personas que no pudieron ingresar al webinar, puedes también, pues compartir de nuevo o pedir a tu, la persona que te invitó que te suministre el link de donde puedes conseguir este video para que lo puedas compartir con las personas que juzgues que le va a ser necesario. Pues no me resta más que desearle que pasen unas buenas noches, si están escuchando la grabación, que pasen un bello día y nos vemos el próximo jueves de wellness. Hasta pronto.